Deje su mensaje después de oír la señal Por eso la formación en música debe ser pensada específicamente para los contextos donde se realicen Y por eso la formación musical en Colombia debe tener en cuenta las músicas locales Que nunca están cerradas sino en diálogos con músicas de otras partes del mundo Me alegra saber que la red de escuelas de música está haciendo énfasis Y está empezando a pensar la formación musical específicamente para el contexto local Y situada geográfica y culturalmente Y se ha desmarcado un poco estas supuestas pretensiones de acceder a conocimientos universales Que nunca son universales sino que corresponden a unas hegemonías muy específicas Celebro entonces la iniciativa de la red de escuelas de música de Medellín De empezar a pensar una formación musical localizada y pertinente para los contextos locales Un saludo grande y afectuoso para todas las personas de la red de escuelas de Medellín Gracias por ver el video